o familia hijos e hijas de esa tos y el de la moto venga hoy vamos a ver pues hoy vamos a ver una de esas plataformas de las buenas vamos a ver autofan en la red de poligon yo invierto en ella también yo soy pedro red y vosotros también aquí somos toda red para que estamos aquí lo sabéis no es para ganar dinerito venga si te gusta este contenido pues no olvides suscribirte y darle al like que me haces un favorazo empezamos bueno ya conocéis mi método de inversión seguro no anda que no lo he repetido que es invertir a largo plazo en cripto que esté en las primeras posiciones del ranking sea un holdear más o menos no venderlas nunca cuando digo primeras posiciones del ranking me refiero a la blue chip que llamamos la posición 20 hasta la 20 y pico vale y en vez de tener la hold duro lo que hago en las metodas hacer jet farming en plataformas de fi más o menos seguras y que me den un rendimiento un cash flow interesante vamos entre un 10 y un 20 por ciento como mínimo para superar la inflación ok la mitad de las ganancias la reinvierto y la otra la mitad la utilizo para mis gastos en el corto plazo que también hay que disfrutar un poco hombre y la parte que reinvierto utiliza un desea variado valen desea el dólar cosa verás esto que compras en un tiempo en un tiempo específico siempre 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 vale por ejemplo yo compro toda la semana pero no hago no compro pues todos los viernes a esta hora no no yo espero a que esté en el rango en la parte baja del rango la mayoría de las criptomonedas bueno la mayoría yo diría todas siempre están en el 90 por ciento de los casos en un rango del otro 10 por ciento estamos subiendo como locas o bajando como el mismo infierno no entonces cuando están en ese rango me espero el día que voy a comprar el viernes que bajen a ese por ejemplo el viernes que bajen a la parte baja del rango si no me espero el sábado vamos y cuando esté ahí es cuando compro vale un desea inteligente por llamar alguna manera auto fan es un agregador de liquidez que está en varias redes de lo que es eso vaya lío no hombre es muy fácil de entender lo que hace es utilizar el farming de otras plataformas de país y hacer un interés compuesto automático muy agresivo que lo que hace es obtener unos mayores rendimientos que se lo tuvieras en la plataforma origen el riesgo que tiene estos agregadores es que estás asumiendo doble riesgo ya que se puede caer tanto la plataforma agregadora o sea en este caso auto fan como la plataforma que está utilizando pues quiso a cualquiera de ellas saben por ejemplo en mi caso estoy utilizando la plataforma aquí suave y bueno si la plataforma aquí su acá y pues perdería de todas formas pero sí que hay otro fan y no quiso a perdería sin haber caído la plataforma original vale pero bueno en este caso las dos plataformas son más o menos seguras veamos los apr que está dando el fan de auto fan en la red de poligo vale esto vamos a trabajar hoy en la red de poligo estamos en la red de poligo y pues el matthew sdc en la plataforma que suave está un 52 con 66 de api griegas que no está nada más matthew sd en la plataforma mezcla está un 13 con 87 que bueno no está mal tampoco tiene más plataformas como está este lp toque vale mantivo sdc lp en que suave me está dando un 40 y aquí me da 52 porque está haciendo un interés compuesto muy agresivo pues oye lo meto aquí porque sé que auto fan en una plataforma segura vale bueno pues revisemos los puntos que yo miro para elegir una plataforma de efi donde invertir y veremos si auto fan los cumple o no en la red de poligo que esté en las primeras posiciones de la red en la que estén bueno pues nos vamos yo que sé adefi llama y vemos que en la red de poligo que está en la posición auto fan auto fan aquí en la posición 23 bueno no está entre las primeras tanto las 50 primeras venga vale lo que pasa que auto fan lo que tiene es que no sólo está en la red de poligo sino está en un montón de redes vale cronos eco fanto aurora avalanche bueno en muchas de ellas y el total invertido en todas es 58 52 millones en poligo son 10 millones de esos 52 del total la evolución de esa inversión desde que empezó 2022 ha ido bajando aquí parece que ya se estabiliza y bueno ha seguido un criterio un criterio bueno una evolución similar a la que está pasando en el mundo cripto en general vale y qué compartimiento ha tenido su token vamos a verlo en los últimos 30 días pues la verdad que no ha sido malo el token es auto vale está 293 esto que parece que no sólo no ha bajado sino que ha subido algo y se ha estabilizado en estos valores bien qué es lo que siguiente que hay que mirar pues que tenga auditorías pasadas he mirado aquí y si está en certi que ya sabéis que es la empresa de certificación más potente que hay ahora mismo o sea bien qué tiempo que lleve tiempo funcionando esta lleva ya cerca dos años o más de dos años o sea que ningún problema ver el número de usuarios que tiene y lo activo que son suministradores en las redes sociales o bueno eso lo podemos ver por ejemplo que ha abierto esto de telegram y tiene 13 mil y pico miembros y vamos y hoy no paran de comentar cosas o sea que bien y en twitter tienen 127 mil seguidores perfecto y están comentando cosas en el día de hoy o sea bien por esta parte ningún problema quienes son los grandes inversores que están detrás de esta plataforma pues aquí tenemos los socios estratégicos que está certi es los mis soteria el muy bueno decir mdx es importante clover que también es importante en link o sea grandes inversores detrás por esta parte parece que no hay grandes problemas revisó su web paper y miro que que dentro de su ruan más no haya una salida potente de toque porque eso lo que implicaría sería un una inflación lo que mandaría el toque pues a un decremento importante como lo hemos revisado y parece que no tiene nada pensado eso que eso no quiere decir que no lo haga esto es la misma bueno bueno pues vemos que dentro de nuestro criterio para ver si metemos inversión en esta plataforma o no parece que lo ha superado perfecto pero bueno invertimos o no venga dínoslo ya venga vamos a verlo todo como invertimos como retiramos las ganancias que salgan produciendo y cómo nos retiramos de ella en el caso de que sea necesario damos alguna alarma y fuera de ahí vale bueno lo primero es que si no tenemos la república porque vamos a ver autofan en la red de polígon como como hemos comentado si no tenemos la red polígon en metamask estoy muy fácil de hacer nos vamos a la web de chain list punto rg y la añadimos vale tengo un vídeo de metamask donde explico todo esto con lujo de detalle lo dejo arriba a la derecha vale pues bueno de todas formas vamos a chain links o rg y aquí buscamos la red de polígon que es esta le damos aplicamos en añadir a metamask y bueno y automáticamente dan firmamos y se añade ok sin ningún tipo de problema y para pasarle fondos o sea al pasarle criptos lo podemos hacer desde un sex centralizado donde un exchange centralizado que aquí tener siempre en cuenta de poner la red de polígon vale o podemos utilizar un bridge yo suelo utilizar el bridge de evo defi vale que es este y entonces me voy desde la bcc por ejemplo a la red polígon seleccionó un toque usbc por ejemplo pongo lo que quiero enviar los envíos y siempre primero enviar una pequeña cantidad vale y después una vez que confirmáis que va todo ok pues mandamos la cantidad total perfecto pues eso es lo primero que vamos a hacer es invertir pues bueno yo ya lo tengo metido pero voy a explicar cómo lo hice no yo voy a utilizar miramos los farmas interesantes donde esté la cripto que yo tengo a largo plazo y la emparejamos con otro token de evolución similar o emparejada con monedas estables para evitar lo que siempre decimos no para evitar en lo posible de imprimar en los elegimos el LP token y la hacemos en este caso vamos a crear un LP token con MATIC que es una de mis criptos de mi portfolio a largo plazo y la relacionamos con un usbc lo primero es hacer el LP token como lo hacemos pues si clicamos no responde esto ahora a ver aquí está pues añadimos liquidez como podemos añadir esta liquidez como está en kiswa lo podemos hacer desde kiswa directamente o aquí ya nos dan la facilidad añadir liquidez clicamos en añadir liquidez metemos lo que queremos meter que usbc pues si queremos meter 1000 por 500 irían aquí y matic arriba pues automáticamente te decide bueno aquí nos pide que cambiemos a la red de poligo no se internaval estaba en más estaba en la otra en la vaina de marchen le damos a matic y ya está y aquí ya nos permitiría crear el LP token ok una vez creado el LP token hay que ir al fan ponerle depósito aquí nos saldría máximo aplicaríamos el máximo y ya tendríamos el LP token una vez aceptado el metamask dentro de este farming vale te aparecería aquí pues la cantidad bueno y semanalmente lo que vamos haciendo en un farming normal sería meternos en él y recuperando lo que llaman el hardware recolectando las ganancias que vayamos haciendo pero aquí no tenemos hardware no tenemos ganancias que podamos ver porque se está haciendo recordar un auto compounding que es el interés compuesto automático vale entonces siempre va incrementándose nuestro depósito automáticamente si queremos sacar el que va sumando si la semana pasada teníamos 00017 y esta semana tuviésemos 0018 y quisiéramos sacar algo pues pondríamos lo que hemos ganado 0,000 01 y eso podríamos sacarlo y tenerlo como nuestra ganancia pero bueno yo en este caso lo estoy dejando y el tercer paso una vez que tenemos el pool funcionando en farming y pasa el tiempo y vemos algún problema alguna alarma que nos dice uff ya que hay que salir amigo pues nos salimos sin dudarlo o que el rendimiento que nos estaba dando pues hay otra plataforma que es mayor entonces rápidamente salimos y para salir lo que hay que hacer es descomponer el LP token lo primero sería sacar todo el LP token le picamos en withdraw vale tenemos LP token y para remover la liquidez una vez tengamos LP token en metamask picamos en remove liquidity y aquí ya no se pararía ese LP token en las dos monedas en mati y en usdc y ya a moverlo a otra plataforma a seguir ganándole dinerito bueno pues hemos aplicado mi método de inversión con todo lujo de detalle en la plataforma de spotify doctor fan en la red de poligon que te ha parecido tú qué opinas venga querés que haga algún vídeo similar de alguna otra plataforma que os interese déjamelo en los comentarios y para allá que vamos para que no te pierdas ningún vídeo ya sabes lo que tienes que hacer no suscribirte hombre y darme un like mucho ánimo seguimos con alegría siempre con una sonrisa adiós y